En operativos de patrullaje adelantados por el Departamento de Policía del Magdalena Medio, dos personas fueron capturadas en las últimas horas por varios delitos, una de ellas por porte ilegal de armas de juego, en hecho que se presentó en el barrio Pablo Acuña, Comuna 7 Barranca Bermija. Llega el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, realiza una requisa a personas y encuentra un arma de fuego tipo revólver con tres cartuchos a una persona de 41 años, estamos a la espera de las diferentes audiencias para la definición del estado de esta persona o de la situación jurídica. Por otra parte, en el corregimiento del centro, zona rural de Barranca Bermija, otra persona es capturada a quien se la halló en su poder, según información oficial, varias dosis de marihuana. Gracias al trabajo articulado con el Ejército Nacional, se logra en el corregimiento del centro la captura de una persona a quien se le haya en su poder un total de 20 dosis de marihuana. Esta persona está en proceso de judicialización a la espera que un juez de la República le determine su situación jurídica. Importantes resultados de una actividad conjunta que se viene realizando en los diferentes ingresos al puerto petrolero de Barranca Bermija. El coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena, Medio reiteró el llamado a la comunidad para que denuncie esta clase de delitos que atentan contra la seguridad y la sana convivencia. Así es, es muy importante la información que pueda ser suministrada a través de las líneas de emergencia 123, a través de los números únicos del cuadrante. Como en esta oportunidad se actúa de forma inmediata y se logra una importante captura, se logra la prevención de delitos que se vienen cometiendo mediante la utilización de armas de juego. Las personas capturadas deberán responder por sus delitos y fueron dejados ante la autoridad competente donde se defina su situación jurídica.